Dios les bendiga a todos de manera súper especial, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este canal. En esta ocasión les voy a hablar acerca de qué debe hacer un pitcher cuando los lanzamientos no le estén saliendo adecuadamente. Quédate hasta el final del video para que sepas qué hacer en este tipo de situación. Pero como siempre, les invito a que se suscriban, activen las notificaciones, compartan para que sigamos creciendo por la ayuda de Dios y recuerden buscarnos en Instagram como Academia para Pitcher GDJ para brindarle entrenamientos para que puedan aumentar de millas. Y el link de nuestro nuevo canal está debajo de la descripción del video. Búsquenlo y suscríbanse para que se mantengan activos con todos nuestros contenidos y recuerden que el contacto de nuestra academia está aquí en los números que ven en pantalla. Iniciando con este tema, muchos pitchers en diversas ocasiones se encuentran en momentos bastante difíciles a la hora de lanzar porque los pitchers no les salen correctamente. Por más que lo intentan y lo intentan, los pitchers les salen mal, no les salen como planearon, intentan tirar una recta y se les va por los lados, o si no se cae o la dejan muy alta, intentan lanzar una curva y la curva se les queda abierta, o intentan lanzar un cambio y en vez del cambio romper como corresponde, lo que hace es que se entierra o se queda muy alto o se va muy para los lados. En ese tipo de situación, usted hará lo siguiente, trate siempre de relajarse y entender que siempre hay momentos buenos y momentos malos. Tomen un aire, salgan del bot por un tiempo, paséense en el bot y recapaciten en cómo se realizan cada uno de los lanzamientos que ustedes están realizando que no les salen en el instante. Ejemplo, si está lanzando la recta y se le está cayendo demasiado, usted tiene que entender que es que la está apretando mucho, o si se le está yendo para este lado, se la está llevando. Trate de meditar en lo que se le dice en la práctica y trate de aplicarlo, pero tenga paciencia. Y si ha lanzado varios lanzamientos, hágase de cuenta que el que va a lanzar luego es el primer lanzamiento. Relájese como el primer lanzamiento y no se presione tanto. Cuando usted se presiona, las cosas no le salen adecuadamente porque se pondrá tenso, se pondrá hasta nervioso y por ponerse en ese tipo de condición, se le hará bastante difícil mantener una plena concentración. Yo sé que los nervios o asustarse un poco este humano, pero si usted se presiona demasiado, ya se está saliendo de control. En el caso de la curva o el cambio que no le esté saliendo adecuadamente, haga también lo mismo. Relájese y trate de meditar las cosas que se le dicen en la práctica. Recuerde que las curvas deben de darle una rotación desde arriba hacia abajo y cruzarla para que le salga adecuadamente y no dejar el brazo abierto y rotarla como corresponde. En el caso del cambio, recuerde que se agarra con los tres dedos y no debe apretarse. Si usted lo aprieta demasiado, usted sabe que el cambio se va a enterrar. Trate de lanzarlo igual que la recta, bien relajado, y usted verá que le saldrá adecuadamente. Para finalizar, en conclusión, lo ideal es relajarse y volver al principio cuando usted se encuentre que las cosas no le estén saliendo bien y sobre todo tener fe en Dios y fe y confianza en usted. Porque si usted no confía en usted, lamentablemente tiene la batalla perdida. Porque en ese caso estará haciendo las cosas a la ciega y sin ningún tipo de confianza. Pero cuando usted confía primero en Dios y luego en usted, aunque las cosas le salgan mal, usted está seguro de lo que está haciendo. Hasta aquí fue este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y como siempre les digo, manténganse orando, lean la Biblia, no permitan que los malos comentarios ni malas opiniones los lleven en un estado de depresión o de desánimo que no les permita luchar por sus sueños. Respete la opinión de los demás, pero no permita que las malas opiniones de los demás entren dentro de usted. Recuerde que lo que hunde a un barco no es el agua que lo rodea, sino el agua que entra dentro de ellos. Es decir, en este tipo de situación, que usted ni yo debemos dejar que la situación que nos rodea entre dentro de nosotros porque nos pueden destruir y nos pueden hundir. Que Dios le bendiga grandemente a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!